Bienvenidos a TAMJAST, hoy tenemos con nosotros el dúo infalible que están reinventando el pop urbano latino con su nuevo álbum Refresh. Bienvenidos Mau y Ricky, todo un placer tenerlos por aquí. ¿Cómo estáis? Muy bien, feliz de estar aquí contigo. Cuando dijiste el dúo infalible, pensé que ibas a decir el dúo infantil y te iba a decir también. Puede ser, si quieres. ¿Cómo estás? Nosotros estamos felices, muchas gracias Sara por tomarte el tiempo de estar aquí hablando con nosotros, estamos muy agradecidos. Nosotros también por teneros hoy aquí con nosotros. Bueno, tras 10 años de carrera musical habéis destacado por generar un éxito detrás de otro con la fórmula Mau y Ricky. Y el pasado 20 de noviembre salió a la luz nuestro nuevo álbum llamado Refresh. ¿A qué se debe este nombre? Refresh se debe a que es literalmente eso este álbum para nosotros. Es un refresh. Yo creo que esta cuarentena para todos los seres humanos del mundo ha sido un refresh. Nos hemos replanteado varias cosas en nuestra vida. Nos hemos encontrado con nosotros mismos en muchísimos de los casos y en casos fue así. Yo creo que musicalmente nos encerramos en un estudio cuatro meses a hacer un álbum donde nos vemos reflejados nosotros, donde nos replanteamos nuestro sonido porque para nosotros es difícil estar estáticos o repetirnos. Ese era nuestro miedo más grande. Nuestro miedo más grande era hacer un álbum que se pareciera al anterior. Por más exitoso que haya sido el anterior, no queríamos repetirnos. Preferíamos caernos de cara en el piso intentando algo nuevo que repetirnos porque todos los artistas uno que admiramos están en constante evolución. Y si no estamos caminando hacia el frente, en realidad estamos... Yo creo que es fácil dejarse llevar por la... O sea, como que esa recompensa inmediata. O sea, como decir... Déjame sacar un disco como el anterior que sea igual de exitoso, pero aquí estamos sembrando en conseguir una carrera de 30, 40 años. Entonces, hay que estar constantemente creciendo y tener a la gente que se suscriba a lo que sea que queramos hacer nosotros próximamente, ¿no? Entonces simboliza un poco una evolución, ¿no? De Mau y Ricky. Siempre os habéis encaminado hacia el género urbano y la música pop latina, pero en este nuevo álbum podemos notar un paso más allá en las influencias quizá del rock and roll, ¿no? Sí. Y son influencias que un poco tienen que ver con la música que escuchábamos nosotros creciendo. Nosotros, cuando estábamos haciendo este disco, nos pusimos a inventar un poco y a pensar, wow, ¿cómo sonaría esta música que venimos haciendo, urbana, con algo un poquito más lleno de guitarras o de interrupciones o de cosas como un look de batería y cosas de esa manera? Entonces, cuando empezamos a hacer el disco, nos pusimos un poco como que nos aislamos de todo lo que estaba sucediendo en el mundo y lo único que escuchábamos era esa música con la que crecimos, que viene a ser Blink 182, Son 41, hasta Eminem y cosas así como de los 90 o principios de los 2000, también incluso música de los 80 que escuchábamos gracias a nuestros hermanos mayores y gracias a nuestros padres y todo eso. Entonces, en el disco van a poder escuchar varias de esas influencias. Y, obviamente, son medio influencias sugeridas ahí dentro de la música, sutiles, pero que sin duda marcan una diferencia y marcan cierto cambio dentro de la música que venimos haciendo y que está sonando en este momento. Oye, y en relación ahora a la situación actual que estamos viviendo, de la pandemia, de la cuarentena, se han visto suspendidas las puestas en escena, en directo, pues como por ejemplo los conciertos o los festivales. ¿Cómo veis la vuelta a los conciertos? ¿Las esperáis con ganas? Uy, no te imaginas cuántas ganas. Y aparte no solamente las espero con ganas, las espero sabiendo que van a venir. Sabes que al principio de la cuarentena se escuchaban murmullos de gente diciendo bueno, no van a oler los conciertos en vivo, no van a oler. Y te digo, es imposible por el simple hecho de que nosotros, por más miedo que tengamos del coronavirus y tal, coño, lo que significa o lo que aporta la vida de un ser humano, la música en vivo, es parte de lo que hace la vida algo hermoso. Entonces, estoy seguro que se va a conseguir la manera de volver todos en vivo. Tanto show virtual y todo lo que tú quieras es chévere, y nos encanta hacerlo, y de hecho, entre comillas, a los artistas, de alguna u otra manera nos conviene. Estoy en mi casa, voy a un estudio, hago el live stream, se conectan miles de personas, normalmente hay una marca involucrada, o cierras deals por país, ganas por hora y media, dos horas de tu tiempo, ocho veces lo que ganarías por un concierto en algún lugar, porque obviamente se cierran convenios y se cierran cosas. En teoría es más cómodo para el artista eso. Pero nosotros vivimos en los shows en vivo de vibrar con la gente. A mí me sabe, yo prefiero que a mí me paguen por la promoción que me paguen por los conciertos. Yo haría los conciertos gratis. Claro, la emoción, ¿no? Que se vive también en un concierto, es muy diferente. Ese intercambio de energía es algo inigualable. No hay nada como entrar al lugar, estás esperando tu banda favorita que está por salir a cantar, esa emoción cuando ves la primera canción, los visuales, la vibra de la gente. No hay comparación. Por eso es que estamos en este momento invirtiendo en la gira más importante que hemos hecho de nuestra carrera hasta ahora. Que por cierto me recuerda que tenemos que mandar las cosas que tenemos. Hay que trabajar. Este fin de semana fue mi cumpleaños y... Felicidades, aunque sea un poco de atraso. No, no te preocupes, pero desde jueves o miércoles de la semana pasada, jueves, hasta hoy literalmente no hemos hecho nada de trabajo que no sea promover el álbum, pero todo lo demás le pusimos pausa, así que hoy nos tenemos que poner las pilas a terminar lo de la gira, que si bien no hay prisa porque todavía no están los conciertos de vuelta, ya hemos empezado a hacer varios y aparte de que obviamente es todo súper distinto, cuando vuelva ya todo a full power, vamos a tener la gira más importante que hemos hecho hasta ahora, entonces eso me emociona. ¿Habrá alguna sorpresa en esa gira? ¿Tenéis algo pensado? Bueno, va a ser una gira muy distinta a la anterior, va a ser una gira que va a estar llena, va a estar llena, perdón, es que aquí tengo a mi sobrino que está... Le está dando la patica para que le vaya haciendo... Yo le hago masaje en los pies y le gusta mucho, entonces... Bueno, sí, es una gira que va a estar llena de música en vivo con nuestros instrumentos, nosotros en la gira pasada nosotros no tocábamos nuestros instrumentos, estábamos a puro como a DJ y nosotros ahí medio bailando con micrófono en mano, este Dios mío, te pido perdón, me da vergüenza conmigo. No te preocupes. Los visuales son nuevos, la iluminación ha crecido como un 600% de lo que era, o sea, ha crecido todas las giras, es seis veces más grande que nuestra gira pasada y con la gira pasada hicimos 101 shows. Entonces ya mucha gente vio ese concierto, entonces queremos hacer algo bastante diferente para que la gente disfrute de algo nuevo. Bueno, y volviendo al nuevo álbum que habéis sacado, el principal sencillo es Papás, que se ha vuelto viral en TikTok con más de 400 millones de reproducciones gracias al Papás Challenge. ¿Qué tenéis que decir sobre esto? Sí, bueno, tengo que decir que gracias a Dios no creamos la coreografía nosotros, porque no lo hubiese ido tan bien. La verdad es que una de esas cosas que no nos esperábamos, porque, mira, TikTok se ha convertido un poco como en esa nueva plataforma que permite que la gente descubra nueva música y nuevos artistas. Me fascina eso, me fascina que existan nuevas avenidas, nuevas oportunidades para todos los artistas para poder promover su música. Y esto del Challenge, aunque al principio la gente, que de hecho no hemos hablado de esto, la gente al principio cuando hacíamos lo del bailecito de Papás, todo el mundo de la industria decía, ay sí, el bailecito, esto es ahora y qué bailando. Y ahora todo el mundo, cada uno de los artistas que hablaban así, ay, el bailecito, todo el mundo está haciendo un bailecito, porque vieron lo que sucedió con Papás, y dijeron, ay, yo también quiero, ¿sabes? Entonces, me da mucha risa, porque es una de esas cosas que parece boda, pero que termina haciendo que la canción conecte con millones y millones y millones de personas. Y Papás es uno de esos ejemplos tan bonitos de una canción que gracias a un Challenge se fue al carrizo. Bien, gracias a esta plataforma, pues igual la puedes bailar en tu casa, en vez de ahora en las discotecas, que, por ejemplo, aquí no están todavía abiertas. Es una nueva forma. Exacto. No, y en Miami ya están explotadas las discotecas. Sí, Dios mío, es horrible. Aquí ya no cae un alma. Y me dijo mi mujer, puedes creerlo, me dijo anoche, este fin de semana podríamos ir hasta el lado, y yo, amor, te lo hablas, necesito bailar, necesito bailar. Claro, también es muy necesario. Bueno, y después de la gran acogida de los vídeos musicales, pues, de Papás, Papás, perdón, y de la grosera, acabáis de presentar, un nombre muy expresivo para un tema. ¿Qué queréis transmitir con esta canción y también con el videoclip? Es una canción que habla un poquito del karma, ese karma de cuando uno está capaz y no se está portando bien dentro de una relación y por distraerte y descuidar a tu pareja te hacen lo mismo. Es un poquito que te paguen con tu propia medicina y lo que duele eso. De eso se trata un poquito esa canción y a la gente le está gustando mucho. De hecho, se está convirtiendo poco a poco en una de las canciones más importantes del album, sin duda, y nosotros estamos agradecidos y emocionados por la oportunidad. Bueno, y además de todo esto, es muy interesante que, tras más de 20 años que lleváis trabajando en la industria de la música y habéis alcanzado grandes logros, en 2018 reunisteis por primera vez el empoderamiento femenino del mundo latino para grabar el remix del tema Mi Mala, junto a Karol G, Becky G y Leslie Grace. Y Lali, sí. Qué lindo eso. Tú sabes que eso fue una idea que en realidad no fue concebido un poco hacia eso del empoderamiento de la mujer. Nosotros hicimos una canción, un remix con nuestras amigas que admiramos con todo nuestro corazón. Eso sí, sí nos enfocamos un poco en el hecho de que nosotros de repente, cuando se nos ocurrió la idea, pensamos, qué raro que todavía no se había hecho una canción con varias mujeres juntas. Entonces dijimos, pues vamos a ser los primeros en reunir a todas estas chicas. Y gracias a Dios, esa canción se convirtió como por consecuencia en una de esas canciones que la gente ve como, o sea, que apoya el empoderamiento hacia la mujer. O sea, de la mujer. Y ser parte de eso, aunque no tengamos absolutamente nada que ver, poder ser considerados algo cerquita a eso, para nosotros es un privilegio. Antes de esa canción no había existido una canción con tantas chicas. Aparte de eso, como que una... pensar que los charts estaban un poco vacíos en cuanto a las mujeres que había dentro de los charts, también era una cosa súper extraña. Gracias a Dios, hoy en día ya eso cambió y ya las mujeres son prácticamente las que lideran todo. Pero sí, estamos felices porque eso fue una oportunidad que nos dio Dios y yo no me puedo creer que nos tocó a nosotros. Claro. Bueno, y en este álbum no hemos visto ninguna colaboración. Es un álbum 100% Mau y Ricky. Pero nos gustaría saber si próximamente vamos a ver algún éxito con algún artista como por ejemplo el tema que hemos visto de Calmarme junto a Menas y Yandel que a mí personalmente me encanta. Ay, gracias mi amor. Ay, muchas gracias mi amor. Yo amo esa canción. Yo también, sí. Es una canción que como que te hace sonreír y te hace como sentirte bien y eso nos encanta. Fue una oportunidad que nos trae a Menas y de formar parte de ese remix de su canción y obviamente pues trabajar con él y trabajar con Yandel es un sueño. Hicimos como una mancuerna hermosísima que son tres artistas, bueno, en teoría cuatro, de lugares distintos, de generaciones distintas, pero que porque nos queremos y nos admiramos como que surgió esto y suena espectacular juntos. Entonces, estamos agradecidos y contentos. Bueno, y el álbum está compuesto por 11 canciones, ya es todo un éxito y contáis con más de 12 millones de oyentes mensuales en Spotify. Si tuvierais que escoger una canción, ¿cuál sería? Yo no tengo claro. A ver, ¿cuál es la tuya? Yo para mí sería alcohol y humo. ¡Wow! Esa es la tuya. ¿Sí? A ver, si yo elijo una... Yo sé cuál elegirías tú. Hoy elegiría Dolería. Yo elegiría Fresh. Fresh. Sí. Sí, pero varía con los días. O sea, ayer era ouch. Ayer para mí era alcohol y humo. Ayer. ¿Sí? Es de... Alcohol y humo es de las favoritas de mi esposa. Entonces también, claro, como es de las favoritas de ella, la tengo aquí en casa pegadísima. Todo el rato, ¿no? Cantándola. Entonces, pues sí, alcohol y humo es de mis preferidas también. Y fue de las primeras que hicimos para el disco. ¿Cómo os inspirasteis un poco en redactar o componer todas las canciones? Porque decís que estuvisteis cuatro meses en el estudio intentando un poco buscar inspiración. Bueno, yo creo que todo arrancó gracias a Ouch y la grosera realmente. O sea, el concepto de letras nuevas para este álbum arrancó con esas dos, que era un poquito que tenía un sentido del humor dentro de las letras y que era algo que no habíamos logrado hasta ahora. Ya no tiene novio un poquito, pero era poder meter como ese sentido del humor que nos caracteriza tanto nuestra personalidad, como hacer para meterlo y de las primeras frases que salieron fue literalmente me rompiste el corazón, no pensé que me doliera, si te digo la verdad, me dolió que jodas, todo eso dio inicio, o sea, ey, la cagaste, ¿por qué me rompiste el corazón? Todo eso salió en una misma noche igual que el C.L. perdió el novio a mi jeba, todo eso dio inicio y pie a que empezáramos a escribir canciones de esa manera para este álbum, ¿no? Estuvimos, la inspiración venía de ahí, de tratar de contar o dejar una huella diferente dentro de la industria pareciéndonos a nosotros mismos y sin seguir ningún tipo de esquema, sino simplemente dejarnos llevar por lo que sentíamos, por lo que queremos escuchar o la música que queremos hacer y así surgió todo. Bueno, y para finalizar, no sé si os gustaría dedicar unas palabras a todos vuestros seguidores de aquí de España. Claro. Pues decirles, número uno, que llevamos como tres intentos solamente este año tratando de ir, que por una cosa u otra no se ha dado, pero que sepan que estamos demasiado ansiosos y con demasiadas ganas de poder ir a verlo y a darles abrazos nosotros, yo creo que ustedes no entienden el sueño que es para nosotros que nuestra música suene allá y que haya gente del otro lado del mundo queriendo escuchar nuestra música y queriendo vernos a nosotros en vivo. Les prometemos que pronto vamos a estar y que mientras tanto los amamos y escuchen Refresh. Bueno, pues muchísimas gracias Mau y Ricky por estar hoy con nosotros, os deseo muchísima suerte y mucho éxito. Gracias Sara. Un beso. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao, chao.